Bolivia, parece que la situación tiende a normalizarse, pero queríamos contar con un análisis a fondo. Lo tengo en línea a Alejandro Corbacho, que es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad SEMA. Alejandro José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José? Buenas noches. Bueno, parece que la situación se ha tranquilizado, pero ¿cuál es tu impresión? ¿Qué información pudiste relevar? ¿Qué análisis podés hacer? ¿Cómo se llegó a esta crisis en Bolivia? Sí, bueno, en general los medios coinciden, coinciden con la misma información. Hay una descripción de los hechos, de lo que ocurrió. Lo que ocurrió, está centrado en el Palacio de Gobierno, o sea, en la zona del Palacio de Gobierno y nada más. La movilización de un pequeño grupo de militares, ante la, digamos, el comandante o el jefe del ejército, fue destituido el día anterior. O sea, destituido, fue reemplazado, se informó que fue reemplazado, y él no lo aceptó. Y, entonces, hubo un acto de hoy a la mañana, fuerzas militares y grupo de tropas fuertemente armados. Usan la palabra tanquetes, algún vehículo blindado, no estoy viendo las imágenes, pero son vehículos de rueda blindados que, bueno, intentaron entrar en el Palacio de Gobierno, y ahí hubo una idea de, justamente, el comandante destituido, ¿no?, que se llama Zuñiga. Estaba diciendo que, bueno, que estaban actuando en defensa de la democracia, ¿no?, pero por la idea de que Evo Morales no puede ser presidente para las elecciones, candidato a presidente, ni volver a ser presidente de Bolivia, como resultado de las próximas elecciones en el dos mil veinticinco. Estos son los hechos. Por supuesto, no hubo un acompañamiento, un levantamiento general de todas las Fuerzas Armadas. Evo Morales, para las ocho y media, ya de la noche, lo habían puesto bajo arresto. O sea, fue arrestado por la policía y acusado por la Fiscalía General del Estado, en Bolivia, al general Zuñiga. Y se ha nombrado a un nuevo comandante, ¿no? A nuevas autoridades. ¿Te da la impresión de que el gobierno argentino demoró un poco la declaración condenando esta intentona? A mí no me parece, no, no. Si estamos con un cronómetro. A ver, no, no me parece. Estuvo muy bien. La canciller Mondino dijo claramente, los gobiernos no se reemplazan con movilizaciones militares, sino a través de las urnas. Me parece una buena frase, digamos. No, también, digamos, los otros gobiernos han reaccionado, la Unión Europea también, o sea, es que en toda la región hubo un rechazo a si esto era un intento de golpe de Estado. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos no lo llama golpe de Estado. Pero ahí, bueno, yo diría que hay una situación, un análisis más politológico de decir, bueno, si el golpe de Estado se parece a lo que el golpe de Estado eran los de antes. Esto podría ser, no sé si vos recordás, puede ser una azonada o algún tipo de levantamiento. Los que tenemos memoria nos acordaremos. ¿Y el escenario de América Latina en general es de tranquilidad? ¿O hay algún país donde haya cierta inestabilidad democrática? No, yo creo que en general los países de la región de América Latina están estables en temas de democracia. La no democracia está, obviamente, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, claramente. Y después ahí, Salvador es un caso que hay que mirarlo, pero bueno, son estas elecciones donde la oposición es casi inexistente, ¿no? Y estos quizás son los mayores problemas de la región en cuanto a elecciones. Como especialista en seguridad y defensa, Alejandro, ¿qué impresión te deja esta decisión de la ministra Patricia Bullrich de haber ido a El Salvador, estuvo con el presidente Bukele, y dijo que van a tratar de aplicar acá el sistema que tiene Bukele para combatir a las bandas? Sí. Yo le diría a la señora que no, no, a la Argentina no es El Salvador. O sea, tenemos instituciones, tenemos historia, tenemos capacidades que habría que aprovecharlas, y habría que utilizar la justicia a fondo. Y sí, por supuesto que mejorar el sistema carcelario, no cabe duda, mejorar el sistema carcelario, cárceles modernas, limpias, que cumplan con lo que dice la Constitución. O sea, no necesitábamos Bukele y ese modelo exótico de acusar a alguien, tirarlo preso y tenerlo baño sin juicio. Digamos, ese es un tema, me parece que va por el efecto mediático. Por supuesto que Bukele resolvió el problema de la violencia en El Salvador, pero el costo que pagan es muy alto en otro lado, porque este sería el, cómo podría ser el tirano bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el tirano es malo? Como tenemos en varias regiones, en varios países de América Latina, ¿no? Como he nombrado, y entonces eso no es bueno para el desarrollo del país. Es simplemente un gobierno personalista, personalizado, y esto se puede hacer en El Salvador. Si ustedes estudian la historia política de El Salvador, han vivido, bajo democracia, casi nada, diría. Prácticamente nada. Hubo elecciones, pero muy controladas, muy limitadas. Gobiernos muy corruptos. O sea, son sociedades que no tienen una trama societal como la que tenemos nosotros. La nuestra es más compleja y resiste bastante bien, ¿no? A pesar de todo, digamos. Los argentinos, hay sectores de la Argentina que se preocupan y trabajan mucho para demoler eso, pero sigue resistiendo, ¿no? Y creo que lo que ella está viendo es como una solución instantánea a un problema que no es instantáneo. No, no, no hay solución instantánea. No en la Argentina, ¿no? Piense usted que yo creo que El Salvador debe tener la población de La Matanza, digamos. Entonces, bueno, ¿no? Es más grande la Argentina, entre otras cosas, ¿no? Es mucho más rica en pluralidad de favores. Te agradecemos como siempre, y más hoy, que tuviste que hacer todo un análisis y recolección de información casi online. Te mandamos un abrazo. Bueno, no, le agradezco. Sí, lo que pasa es que me agarraron porque estaba, pues tenía de clase, había ido al mecánico a arreglar el auto, entonces no tenía, no tuve posibilidad de enterarme que pasaba. Muchas gracias por llamarme. Y bueno, saludo grande. Ahí estaba Alejandro Corbacho, de la Universidad SEMA.